Hola, bueno, estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno, estoy aquí en una zona que hace ya tiempo que no bajo, que es aquí en la carihuela, ¿vale? Y nada, acabo de llegar, solamente he preparado lo que, como veis, las sombrillas y tal, y las necesito así con las cosillas, y bueno, las cañas las voy a preparar ahora, y ya después de costumbre, como de costumbre, os las presento y con la carna y todo el tema, ¿vale? Y nada, vamos al lío. Y bueno, pues de carnaval me he traído las contratadas que se llaman bolos, bueno, las que le hicimos bolos aquí en Málaga, langostinos y coreanas, que son una mijilla de tocadillas, pero bueno, no pasa nada. Esto es lo que le pondré de carnaval, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Y bueno, pues ya está aquí las cañas preparadas, esta vez me he traído las Tubertini, ¿vale? Las modelos Ballstick, ¿vale? Son cañas híbridas y aparte que es una caña durilla. Con los carnetes Shimano Titanos XT, ¿vale? Y con el montaje que yo se ha usado, el rolling arriba, por lo más abajo, y en este trozo de hilo, pues lanzo lo sería el corredizo. Yo este nombre, este montaje, no sé si tendrá un nombre específico, no lo sé. Yo le llamo Urfe de Hilo, ¿vale? Entonces, iba a comentar de qué nombre le poníamos a este montaje, ¿vale? Me gustaría que lo dejarais en los comentarios, ¿vale? Bueno, pues este tiene las coreanas, ¿vale? Aquí tengo la otra caña, la Tubertini Ballstick, ¿vale? Con el mismo carrete de Shimano XT, ¿vale? Y el mismo montaje, ¿vale? El de rolling arriba, plomo bajo y tal, pero poner la cocción entera, ¿vale? Así que nada, a lanzar y a ver lo que va pasando durante las jornadas. Y bueno, a ratillos de yo lanzar la primera caña, la que tenía coreana, ¿vale? No sé si era. Me he empezado a soltar hilos. Me habré soltado como 5 o 6 metros. Y ya se la daña, pum, se pone derecho. Y ¿qué va? Me había partido el hilo. ¿Choba? Seguramente. Pues bueno, ¿qué se la va a hacer? Hoy que no he venido preparado para eso, paso. Ahora, cuando tengo preparado, prácticamente no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Seguimos intentando. Venga. Y bueno, pues ahora una rarilla que he pillado. He ido para mirar la caña y no notaba nada. Y al final, mira, pues, ya en la arena, bueno, en la orilla, me ha tirado igual. La traigo. Bueno, por lo menos hay algo. Y bueno, pues ha pasado un buen ratillo. Y bueno, os comento. Una de las ocasiones me han dejado el hilo en banda. Aparte de lo que he comentado de que me habían soltado hilo y había partido. Y dos veces que me han partido, bueno, me han cortado el hilo de los anzuelos y nada. Ah, y bueno, he pillado una araña, ¿vale? Que la tengo aquí. Para quitarle la cabeza, ¿vale? A ver. Que la tengo por aquí. Bueno, voy a cogerla y ahora la anzuelo. Ahí tenéis el paraña. La dos también más o menos bien de tamaño. Y nada, pues bueno. Para casa me la llevo. Que está muy buena. Y bueno, pues ha pasado otro buen ratillo. Ya son las 4 menos 20 de la mañana. Ya hay un buen ratillo que está la cosa para ella, ¿no? Pero bueno, aquí aguantaremos, ¿no? Así que nada, la única esperanza que le tengo es al amanecer. Que puede entrar algo antes. Pues al que la sabe, ¿no? Así que nada, continuamos y a ver si entra algo. Venga, vamos al lío. Venga, vamos al lío. Venga, vamos al lío. Venga, vamos al lío. Gracias por ver el video 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 Y bueno, pues como veis podéis ver ya se acabó el día de hoy, la jornadita de hoy Y nada, pues pescadito lo que habéis podido ver Así que nada, espero de que os haya gustado el video Y espero ir pronto, que a lo mejor en este terminita voy otra vez, ¿vale? Así que nada, nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!